Yo te tuve entre mis brazos Y te amé Te prometí tantas cosas Pero te fallé Y te dije espérame Y volveré Tú me esperaste en tu casa Pero no llegué Si supieras cuánto lo siento No, no llorarías Solo sentirías Pena por mí Si supieras cuánto lo siento Hoy te he perdido Hoy lo lamento La amargura empezaba A florecer Un cariño se marchaba Para no volver Y tus sueños se estrellaron Sobre mi ayer Que no supe controlar Menos de tener Si supieras cuánto lo siento No, no llorarías Solo sentirías Pena por mí Pena por mí Si supieras cuánto lo siento Hoy te he perdido Hoy lo lamento Si supieras cuánto lo siento Si supieras cuánto lo siento Si supieras cuánto lo siento No, no llorarías Solo sentirías Solo sentirías Pena por mí Si supieras cuánto lo siento Si supieras cuánto lo siento Hoy te he perdido Hoy lo lamento Hoy te he perdido Hoy lo lamento Hoy lo lamento